Dígame una cosa, ¿se dice usted una persona preparada para el hecho de enfrentar la vida como adulto o adulta mayor? Si su respuesta es sí, cuéntese entre probablemente la misma minoría de personas que tiene una operación de fondo voluntario de pensiones. Los datos, sin embargo, no mienten. El envejecimiento poblacional marcha a un ritmo acelerado. Muestra de ello es la cantidad de personas adultas mayores en 2023 versus las proyecciones del INEC hace 10 años. Se creía que para estos momentos Costa Rica tendría 501.153 personas mayores de 65 años, pero en realidad hay 710.417 personas, un incremento de más de 200.000 personas. Y otro dato que debería sorprender más, la expectativa de vida para este 2023 ya alcanza los 81 años. Los ahora jubilados reconocen que nadie les orientó cuando estaban en edades productivas. Pero, ¿qué les dicen a quienes hoy son jóvenes? Es muy importante, yo creo que todo, primero el desarrollo humano permite que hay muchas etapas en la vida. Y creo yo, y también lo hacemos, es que no solo que creo son palabras, sino que también vamos a las aulas, hablamos con los estudiantes. Y viera usted qué impresionante ver los cambios que se producen en nuestra niñez, en nuestra juventud. Pero yo le diría, yo le diría a los chiquillos de que, de que se instruyen, por favor se instruyen, para los retos que vienen. Los que vienen que vienen, porque ya no es la misma generación de nosotros. Nosotros éramos, pues a mí cualquier cosita nos entendían, ahora ya no. Bueno, yo les diría que para mí es algo muy importante saber todo lo que sea ahora, porque información casi no se divulga así como ahora. Porque hay muchos grupos, muchas actividades que lo hacen sentir a uno que todavía puede un poquito ayudar. Las constantes fallas en la garantía de respeto a las necesidades y derechos de la persona adulta mayor es quizá lo que más les afecta y se detecta. Hay un gran irrespeto al tema de los derechos de las personas adultas mayores, hay mucho irrespeto en el derecho patrimonial, hay gran índice de violencias a las personas adultas mayores, física, psicológica, etc. Entonces creo que es un problema que tiene que trabajarse desde casa, desde las instituciones, inclusive desde los centros educativos a los chicos empezar a inculcar ese respeto a los derechos de las personas adultas mayores. Y ojalá fuera un eje transversal del sistema educativo costalicense, ¿verdad? Pero además, a pesar de que los fondos voluntarios permitirían a la ciudadanía desde adelantar la pensión o mejorar su ingreso en las edades maduras, casi no se utiliza dicha herramienta. Cuando nosotros comenzamos a trabajar normalmente no pensamos en nuestra pensión, pero si las personas jóvenes, y ese es un esfuerzo que hacemos de educación previsional, comenzaran a pensar en ese tema, desde ese momento con la primera cotización, abriendo un plan voluntario, después de 30 años vas a tener un acumulado de recursos importante que te va a ayudar a solventar la etapa de la vejez, en el caso particular. Octubre es el mes de conmemoración de las personas adultas mayores y en el manifiesto dado a conocer hoy, además piden desde Atención Integral en Salud, se garantice la seguridad económica y la estabilidad de dicha población. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Televisional.